Soy Edu vs. COVID-19 y me uno al gran equipo internacional de expertos que compartiremos esta segunda temporada algunos consejos para afrontar la situación desde la educación. Mi nombre es Yanyo Hadam y les presentaré la conferencia Gamificación y realidad aumentada, estrategias prácticas para el aula. No olvides seguirnos en las redes sociales como Hashtag Edu vs. COVID-19 Te esperamos